Hola, buenos días. Veamos una serie de consejos y pautas que podemos tener en cuenta para hacer que nuestros recursos docentes en formato multimedia sean mucho más efectivos. Además, veréis que se puede aplicar perfectamente a cualquier tipo de presentación, incluida una clase presencial o un congreso, en los que estamos proyectando nuestras transparencias, ya que en este caso también estamos transmitiendo conceptos mediante diferentes medios, tanto imágenes como palabras y textos. Tenemos que reconocer que muchas de las ideas que nos llegan sobre nuevas metodologías docentes y pedagógicas, adornadas siempre como innovación docente y metodologías activas, y denigrando casi siempre al método tradicional, no tienen en muchos casos ninguna base científica. Y tenemos que andar con cuidado, y más nosotros que somos docentes con un perfil investigador. Así que en este caso, estos consejos que presentamos y que se conocen como principios instruccionales multimedia, os aseguro que son fruto de evidencias, obtenidas gracias a la ingente labor de investigación de nuestros compañeros psicólogos cognitivos y neurocientíficos, con multitud de experimentos, con centenares, miles de estudiantes, considerando diferentes disciplinas, entornos, edades, etc. Y validando que cada uno de estos principios que vamos a ver ofrece una mejora estadísticamente significativa, tanto en la percepción como en la comprensión de los estudiantes. Os voy a presentar en primer lugar el modelo de aprendizaje, denominado modelo cognitivo, en el que converge toda esta labor de investigación, para saber cómo aprendemos realmente y para darle más sentido a estos principios. La memoria a largo plazo representa todo lo que sabemos, tanto los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida académica, como también otros conocimientos basados en la experiencia, como el habla, por ejemplo, o los adquiridos por repetición o los físicos, como correr, saltar, andar en bicicleta... Y se dice que tiene una capacidad enorme y limitada. Así que aquí estarían nuestros estudiantes. Y nosotros estamos aquí, con nuestra noble intención de transmitirles el contenido del día. Este contenido lo estructuramos principalmente mediante palabras, ya sea escritas o habladas, e imágenes. Que el estudiante va a percibir con sus sentidos respectivos. Las palabras las va a oír o leer, si es texto escrito, y las imágenes solo ver. Así que ya veis que aquí puede surgir ya un pequeño conflicto. Pero nuestros sentidos, que son un canal de transmisión limitado y tienen también una velocidad de respuesta limitada, van a hacer automáticamente un primer filtrado. Una primera selección de la información que les llega antes de pasarla a la denominada nuestra memoria de trabajo. Un elemento importantísimo. Que aunque se llame memoria, se puede asemejar más a un pequeño procesador. Aquí realizamos una primera organización de la información que nos llega y la convertimos en nuestros propios modelos mentales, verbales y visuales. Veis que hasta este punto la información sigue dos canales en paralelo. Nuestra memoria de trabajo es capaz realmente de procesar hasta este punto estos dos modelos en paralelo y de manera natural. Después, como el concepto, la unidad de información es única, pasamos a complementar los dos modelos verbales y visuales en un único elemento. Bien, hasta ahora la información solo ha llegado hasta nuestro cerebro. Para que se produzca la comprensión de los mismos, el alumno debe de ser capaz de relacionar esta información nueva con conocimientos suyos previos. Este proceso importantísimo se denomina elaboración. Sería ir entendiéndolo cada uno a su manera. Y solo si hay elaboración, es decir, comprensión, pasarían a nuestra memoria a largo plazo. Aunque todavía no van a estar muy arraigados. Pero eso sí, es el primer paso imprescindible en el aprendizaje. Otra de las características relevantes de nuestra memoria de trabajo es su capacidad, la cual es realmente muy, muy limitada. Se ha llegado a cuantificar el número de elementos con los que se puede trabajar y oscila entre 5 y 7 solamente. En cuanto llegue un octavo elemento, desaparece alguno de los anteriores de nuestra mente. Así que a lo largo de este recorrido, se producen tres procesos cognitivos específicos y diferenciados en nuestra mente. La selección de la información por nuestros sentidos. Su organización en paralelo en nuestra memoria de trabajo. Y la imprescindible elaboración con conocimientos previos. Teniéndolos en cuenta, nosotros podemos considerar ya en nuestra explicación varias cosas. La utilización de los dos canales auditivos y visuales en paralelo. Podemos ayudar a los sentidos en la selección de la información relevante en cada momento. Podemos también intentar ayudarles en su organización mental. Si tenemos en cuenta la capacidad de la memoria de trabajo, tenemos que tener cuidado con la carga cognitiva, con el volumen de información que les pasamos. Y podemos ayudar también en la elaboración, en la comprensión, intentando que relacionen lo nuevo con lo que saben previamente. En base a este modelo cognitivo, podríamos pasar ya a ver los principios aplicables a los recursos multimedia. Pero permitidme contar una cosa más del mismo que me parece muy relevante. El estudiante en casa ha entendido los conceptos de clase o del vídeo. Y por esa razón, los ha asimilado en la memoria a largo plazo. Pero este conocimiento es todavía muy, muy volátil. Hay que arraigarlo más contundentemente en la memoria. Para ello, para hacerlo de la manera más eficiente, durante el estudio se debe tratar de recordar los conceptos por uno mismo, sin ayuda de apuntes o transparencias o del vídeo, y volver a hacer una elaboración con más conocimientos previos. Este proceso se denomina evocación. Por eso es tan importante ser capaces de utilizar por uno mismo los nuevos conocimientos o ser capaces de explicarlos a otra persona, porque estamos evocándolos y arraigándolos en la memoria a largo plazo. Debido a ello, cuando hablamos de innovación educativa basada en metodologías activas, tenemos que tener cuidado, porque puede que esto sea un espejismo cuando lo que realmente tiene que ser activo es nuestro cerebro, ya sea elaborando o evocando lo que queremos aprender. Y siempre relacionando los conocimientos nuevos o los recientes con los previos. Por eso creo que sería más acertado que habláramos de metodologías eficientes más que solo activas. Ahora sí, pasemos a enumerar y describir los doce principios instruccionales multimedia principales que nos ofrece la psicología cognitiva y siempre teniendo en cuenta que no ofrecen mejoras absolutas, sino estadísticamente significativas en poblaciones de estudiantes. El principio de coherencia. Ayuda a eliminar material no relevante tanto de las imágenes como de nuestra narración porque distrae la atención de lo importante y consume los recursos de por sí ya limitados de nuestra memoria de trabajo. Esta transparencia hace referencia a un dispositivo electrónico del que se muestran su símbolo, su estructura, sus estados, además de su representación gráfica. Como punto de consulta es muy práctico porque se dispone de toda la información relacionada, pero solo la gráfica es el elemento nuevo en la secuencia de información. El resto ya se han explicado previamente. Así que podríamos plantear simplificar su explicación y mostrar solo la gráfica centrando toda la atención en ella. Principio de señalización. A pesar de simplificar visualmente las imágenes es posible que haya que explicar cada una de sus partes. Ir resaltando el punto o zona concreta a la que estamos haciendo referencia se hace importante. Las herramientas que más solemos utilizar, PowerPoint y Zoom por ejemplo, nos dan opciones como un lápiz o resaltado digital o el puntero láser algo más llamativo. Cuando en clase apuntamos lo que queremos que vean estamos realizando esta función de una manera natural y sencilla pero muy efectiva. Principio multimedia. Un contenido multimedia básico contiene al menos palabras narradas y una imagen. Dos elementos que se complementan entre ellos y compatibles con los dos canales que somos capaces de utilizar en paralelo hasta nuestra memoria. Y parece evidente que hacerlo así es más efectivo que proporcionar una imagen sola sin ninguna explicación. Como esta gráfica que si no la comentamos poco nos transmite. O que explicarlo de palabras sin el apoyo de la imagen. En ambos casos usar solo imagen o solo palabras es mucho menos eficiente que hacerlo conjuntamente. Esto es lo que pasa también en clase cuando explicamos la imagen. Que estamos transmitiendo información multimedia aunque sea analógica y no digital. El principio de modalidad. En un libro o en unos apuntes que preparamos se utilizan tanto imágenes como texto. Y por esta razón se consideran también elementos multimedia. Pues bien, la transferencia de conceptos es más eficiente si en vez de estudiar del libro o los apuntes directamente nos lo cuentan. La narración supera al texto en las explicaciones ya sea con un audio o en una clase. Principio de redundancia. Tendríamos que evitar incluir en la presentación el texto que ya estamos narrando. Es normal y por supuesto necesario que en los apuntes y por supuesto en los libros expliquemos textualmente los gráficos e imágenes que apoyan nuestros conceptos. Pero al utilizarlos directamente como transparencia para volver a explicar de voz lo que ya dice el texto, se produce un conflicto entre los canales auditivo y visual. Hay dos razones para ello. El texto es elemento visual y va a distraer del gráfico. Y además, si lo leemos en la transparencia para ver qué dice, nuestro cerebro funciona como si generara una vocecita, la cual va a interferir con la narración. Y si no, probad a leer algo mientras se os está hablando aunque sea del mismo tema. Principio de contiguidad temporal. Como parece que hay que simplificar las imágenes que mostramos, es probable que tengamos que pensar en una secuencia de imágenes o que tengamos que ir montándolas por partes mediante algunas animaciones sencillas. En tal caso, intentaremos mantener una muy buena sincronización entre la narración y los elementos visuales que se van mostrando. Así, en este gráfico iniciaríamos la explicación de cada transición entre los bloques conforme se van mostrando. Principio de contiguidad espacial. Hasta ahora parece que no es conveniente poner texto excesivo en la transparencia porque interfiere con la narración. Eso no quiere decir que no se utilicen palabras o mensajes cortos relevantes. En tal caso, es conveniente acercar cuanto podamos los textos a la zona de la imagen a la que hacen referencia. En esta transparencia vemos perfectamente la denominación de las principales arterias y ventrículos del corazón, pero sería mejor si reforzamos visualmente la relación entre ellas de esta manera. Y aún mejor si los integramos completamente en la imagen. Principio de la introducción previa. Parece que viene muy bien contar los conceptos principales nuevos que se van a explicar. Es como cuando en clase, para ir situando a los alumnos, contamos quizás lo último que se ha visto o cosas que tienen relación con lo que se va a ver en esa clase y hacemos el esquema con los puntos, ideas y conceptos que se van a explicar. Principio de segmentación. Esto no vamos a poder hacer en clase donde disponemos de franjas fijas de horas y no siempre nos van a encajar con los principios y finales de los conceptos principales. Pero en formato online sí que podemos organizar en unidades independientes cada una de ellas y ofrecer la secuencia o el índice a los alumnos. Es probable que hayáis oído la necesidad de mantener la duración de los vídeos o recursos multimedia menor a los 10-12 minutos, porque parece que es el límite de duración de nuestra atención, pero no lo tengáis en cuenta. El alumno ya gestionará su visualización parando el vídeo si lo necesita, repitiéndolo o retomándolo más adelante. Si el concepto, por la razón que sea, requiere más tiempo, adelante, sin ningún problema. Mi Aulario tiene opción de crear nuevas páginas y menús que pueden funcionar como índice de estos segmentos multimedia. YouTube también permite crear listas de reproducción con todo nuestro contenido de forma secuencial. Principio de personalización y principio de voz Establece que la utilización de un estilo informal frente a uno más formal favorece mucho la retención y la comprensión. En nuestro caso, compartiendo durante meses teoría, prácticas, ejercicios, etc. con nuestros alumnos, creo que esto ya sería la norma. Principio de imagen PowerPoint y Zoom permiten grabar nuestra imagen mientras explicamos las transparencias. Podemos pensar que aparecer en las mismas puede proporcionar naturalidad y que podemos seguir transmitiendo información mediante nuestro lenguaje corporal, pero no es así. Si nuestra imagen no se integra con la presentación más directamente, como por ejemplo lo haríamos en clase señalando, dirigiendo la atención visual donde miramos, transmitiendo con el lenguaje de todo el cuerpo, si no estamos integrados, mejor evitarla. Nuestra narración y señalización van a ser más efectivos sin el cuadrito superior de nuestra imagen. Tendría sentido aparecer si solo estamos nosotros narrando, sin elementos visuales, centrándonos únicamente en una narración. Así que estos serían los 12 principios instruccionales multimedia principales, porque aunque, como ya os he dicho, se han llevado a cabo multitud de trabajos, aquí veis las referencias de un artículo de review para haceros una idea, se sigue aún investigando este tema. Os comento una última cosa que también me parece interesante. Conforme vamos cogiendo experiencia como estudiantes a lo largo de los años académicos, vamos mejorando la técnica de atención y vamos siendo más capaces de centrarnos en las áreas y momentos relevantes. Y la aplicación de estos principios reduce su impacto. Lo mismo ocurre con los buenos estudiantes, para los que el margen de mejora se reduce. Pero como ya he dicho, estos resultados suponen mejoras estadísticas generales del grupo, donde tenemos que intentar mantener la atención de todos. Y no todos los días estamos al 100% tampoco. Y ahora sí, terminamos. Espero que la información haya sido de vuestro interés y mucha suerte con vuestros proyectos.